Ebroacero Dedicada a la fabricación de piezas de acero moldeado y de fundiciones aleadas para todo tipo de aplicaciones industriales, Ebroacero lleva 50 años en los mercados internacionales. La empresa fue fundada en 1963 y prácticamente desde su creación comenzó su labor exportadora en Francia, Bélgica, Alemania y Dinamarca. En la actualidad, Ebroacero vende a los cinco continentes de forma continuada y sus exportaciones directas son superiores al 50% de la facturación total. Todo esto ha sido posible gracias a la vocación internacional de la empresa, que creó un departamento de exportación específico hace más de 30 años y que en la actualidad es socia del Club Cámara Internacional. La búsqueda de agentes, misiones comerciales, asistencias a ferias internacionales y viajes de prospección, en los que a menudo ha contado con el apoyo de Cámara de Comercio de Zaragoza, han permitido a Ebroacero crecer y consolidarse en el mercado de la fundición. ¡Gracias!